Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y esta vez les vengo a hablar de un libro muy especial. Y estoy hablando de Los días que nos separan por la Ia Solar. Este video lo he tenido que grabar de nuevo porque, gente que en el video anterior no lo le di tanto, mérito como debería. Así que simplemente voy a empezar por decirles que es un libro precioso, que le he dado 5 de 5 estrellas, que me ha tenido con los sentimientos a flor de piel en todo momento, que no sabía en realidad qué estaba pasando hasta el final, que no entendía por qué, que tenía dos historias completamente diferentes, con caras iguales y es como que no entendía por qué pasaba o quizá en el fondo sí lo sabía pero no estaba seguro, no sabía que tenía este tono de fantasía y es como que ¡guau! Después de Frank irle a leer todo este momento empezaremos a hablar del libro. Abril es una chica común y corriente, como tú, como yo, persona normal, que conoce a Leo, una persona normal, conoce a un chico guapo, según lo que nos describe, por casualidad cuando va a coger un libro de Peter Pan, hablando de Peter Pan, ¿por qué le voy a dejar un día y de cómo dice un cuadro sobre Peter Pan? Un libro de Peter Pan, que los dos, porque ellos simplemente tuvieron ganas de leer ese libro, se encontraron y se vieron y como que hubo un click entre ellos y pues nada, quería el mismo libro, solo vio uno y ella le dice ¡No, llévalo tú! Y ella como que ¡No, llévalo tú! ¡No, llévalo tú! Y se ha dormido llevando a ella. Lo curioso es que después de leer Peter Pan esa noche, Abril empezó a soñar con otras dos personas, con una persona que se llamaba Marina, y que era una persona pobre de 1914, que era de la clase obrera, y que tenía un genio un poco especial. Y que en el primer piso de su edificio se había mudado una familia muy rica, de mucho dinero, aparentemente, y ahí se encontraba a Victor, que le había mirado como que... Y Victor se parecía mucho, por no decir, era idéntica a la persona que ella había conocido en la mañana. Entonces cuando se despierta, en lo que han sido días en su sueño, y han sido minutos en la vida real, y se acaba como que... ¿Cómo puedo haber soñado con este tipo? Y en un escenario completamente diferente. Y sí, eso sí lo sueña, y queda como que es muy creepy, y vuela acabarse de Peter Pan porque quería acabárselo ya. Le pareció muy raro, o sea, sí le había gustado el chico, pero como para soñarlo, no. Entonces le cuenta a su mejor amigo y le parece como muy raro, y su amigo le dice, sí, que tienes que salir con Netflix, y le dice, eh, así imagina los mejores amigos. A la noche siguiente, Abril vuelve a tener el sueño, en la misma fecha, con los mismos personajes, pero no lo mismo, sino la continuación del sueño, y es la historia prácticamente entre Marina, que es la chica que ya está soñando en 1914, y Victor, que es el joven de 1914. Y se le hace muy, muy, muy raro, o estar soñando eso. Y en su sueño pasa muchas cosas con este chico, y no puedo decirles más. Tienen una historia, y ella en la vida real se empieza a citar, pero nunca se llega a hablar ni ver completamente con este chico, pero aparentemente ambos han estado teniendo los sueños. Es un libro que me ha dejado, me ha hecho llorar males. O sea, ha sido un final que yo no sabía si llorar de felicidad, o llorar por todo lo que pasó, y en sus últimas diez páginas, Laia te odiaba con todo mi ser. La escritora es Laia Soler, también es booktuber, les voy a dejar su canal por aquí. Y pues nada, la verdad, espero que le den una oportunidad a este libro, que es un libro genial, genial, genial. Me ha dado 5 de 5 estrellas, por si son de Trujillo, mi ciudad, y que nunca llegan libros, está en Trujillo, en Crisol, lo he visto en el Real Plaza, no he ido en el mall, posiblemente esté. Vayan corriendo a comprárselo, porque es un libro genial, genial, lo he amado con todo mi ser. Eso sería todo, gracias por ver el video, no olviden pasarse por los videos que les mencioné, darle like a la página de Facebook, seguirme en Twitter, y eso sería todo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!